Una buena entre tantas malas, esta noticia me dio mucho gusto. La antigua ciudad maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul, ubicados en el estado mexicano de Campeche, fueron inscritos hoy como bien mixto cultural y natural, al mismo tiempo en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, informó el INAH. La decisión fue adoptada por el Comité de Patrimonio Mundial durante su 38ª sesión celebrada en Doha y se trata del primer bien mixto mexicano inscrito por el organismo internacional. El área inscrita en la lista de la UNESCO, que se ubica en la parte sur de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, está considerada la segunda mayor en extensión de bosques tropicales en América y los mejor conservados en la región con un total de 723.000 hectáreas, según el INAH, la información que contiene esta serie de sitios declarados Patrimonio es de vital importancia para la comprensión de la cultura maya y su evolución. La zona es testigo del crecimiento sin precedentes de una civilización extraordinaria que llegó a un abrupto final en las postumerías del periodo clásico siglo IX y X después de nuestra era, indicó, desde entonces prácticamente deshabitada sólo con una intervención contemporánea y limitando la explotación de madera y savia del chicle en el siglo XX, lo que garantiza los criterios de autenticidad e integridad y representa un testimonio excepcional de una civilización de larga vida que ofrece una posibilidad única para comprender tanto los fundamentos de su florecimiento como las causas de su colapso. Esta imagen es la más representativa, obviamente, esta pirámide en forma de escalinata sobre un cerro en Calakmul. Es un lugar bellísimo, bellísimo. El INAH indicó igualmente que el bien inscrito constituye un excepcional paisaje cultural y natural ya que conserva vestigios en gran medida intactos del desarrollo relativamente temprano de una espléndida civilización dentro de un entorno hostil en la selva tropical. Los bosques tropicales maduros de Calakmul proporcionan una extraordinaria evidencia de la larga interacción entre el hombre y la naturaleza en la medida en que muestran una composición florística y una estructura que en gran parte es resultado de mil años de prácticas agrícolas y forestales por los mayas. La nueva inscripción fortalece los criterios culturales con los que en 2002 se inscribió a la antigua ciudad de Calakmul como un bien cultural. La inscripción ahora otorgada es una extensión de la anterior que amplía el área de protección a 331.397 hectáreas donde se ubican 38 centros arquitectónicos mayas que conforman parte del bien cultural de Calakmul. Según el Instituto Mexicano, con este reconocimiento México que forma parte de la Convención del Patrimonio Mundial desde el 84, cumple y es coherente con la política establecida por el Comité a través de una estrategia global que postula los principios de una lista basada en la representatividad, el equilibrio y la equidad. México es el país de América con más bienes inscritos en esta lista con un total de 32. 26 están en la categoría de Patrimonio Cultural, 5 en la categoría de Patrimonio Natural y 1 en la categoría de Bien Mixto. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esta es una muy buena noticia. ¡Gracias!